En un operativo a gran escala en el que participan 30 divisiones del FBI y otras agencias policíacas, el denominado operativo Cross Country en Estados Unidos rescató en las últimas 72 horas a 52 menores de edad víctimas de la prostitución. La acción del FBI se desarrolló en 36 ciudades de los Estados Unidos. De los menores rescatados, la más joven solo cuenta con 10 años de edad. Las autoridades informaron que los sospechosos están relacionados con sitios de redes sociales, con lo que logran atraer a los menores. El FBI informó que en el marco del operativo que busca hacer frente al creciente problema de menores obligados a prostituirse en Estados Unidos, ya han sido detenidos 60 proxenetas, así como cerca de 700 sospechosos más que han sido acusados de distintos cargos y tendrán que comparecer ante los tribunales. De acuerdo con información del FBI, este tipo de operaciones a gran escala comienza con acciones locales en las que se hace un seguimiento de lugares donde puede darse la prostitución, como paradas de descanso de camiones, casinos y páginas de internet, desde los cuales los funcionarios locales obtienen las pistas iniciales. Los primeros arrestos están relacionados a menudo con violaciones de las leyes locales relativas a la prostitución o la solicitud de estos servicios. Sin embargo, estos cargos permiten posteriormente a las autoridades obtener nueva información sobre organizaciones encubiertas de prostitución de mujeres o de niños en todo el país. Este operativo forma parte del programa de la Iniciativa Nacional Inocencia Perdida, que fue puesto en marcha por la División de Investigación Criminal del FBI en el año 2003, en colaboración con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, para afrontar el creciente problema de menores obligados a prostituirse.